Pero bueno, les quería contar un poco que la convocatoria de Primeras Damas fue increíble porque me llaman por teléfono, hoy a las 9 menos cuarto de la mañana Me llaman, este, Gorlero y Pashkush Porque Pashkush no es Pashkush, es Pashkus Pero a nadie le sale decir Pashkush Así que le decimos Pashkush Entonces le digo, ¿qué tal Pashkush? ¿Cómo estás? Bien Bueno, me empieza a decir Loas, se imaginan, Loas sobre mí Que no voy a repetir porque justamente tengo la humildad de los grandes Y le digo, bueno, está bien Claro, cuando empiezo a hablar me di cuenta que se le habían caído 14 Entonces yo le digo, no importa, no importa Porque si bien lo que yo tengo es que sé ocupar los agujeros ajenos Así que aquí estoy ocupando un agujero, vaya a saber de quién Y pidiendo lo único que creo que queremos todos los artistas Un poco de amor Maestro ¿Quién me daría al fin un poco de amor? Despierto y no siento seguir conmigo No me mantengo de pie En este costo llorar que no viene No me mantengo de pie No me mantengo de pie No me mantengo de pie He gastado mi vida creyendo en ti Ya no voy a insistir Dios No me mantengo de pie Hay algo, hay algo que, hay algo que quiero encontrar Trabajar, trabajar sin parar, mis besos no abandonar Al final, de infallar, me rotaré No, 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 no ¿alguien? Ay, alguien que me traiga Un poco de amor Ay, amor, trabajar sin parar, trucha, trucha La que se me tortura más aún no soy En lo que siento, siento que no tengo nada que yo Nadie creerá, nadie creerá nunca en mí Dios, Dios, Dios Es sensible, ya mis latidos Encontré sobrevivir Esta vez seguiré Sin pensar en lo que ya perdí Y un día vegrer esta cruipición Podré ser libre por fin Dios Un poco de amor, dame un poco de amor ¡Gracias por ver el video!